Buenos días, soy María, la maestra de apoyo y coordinadora de LG de Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género del Centro. Como ya saben, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y aunque cada día deberíamos vivirlo como si fuera 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar sobre los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. Es cierto que el mundo ha logrado grandes avances, pero en ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Aún existen restricciones legales que impiden a las mujeres acceder a las mismas opciones laborales que los hombres, la participación parlamentaria de la mujer sigue siendo menor que la del hombre y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género. Por ello, en un día como hoy, me gustaría que cerrásemos los ojos y reflexionásemos. ¿Te gusta el mundo en el que vives? ¿Te gusta el mundo en el que vives? Por una parte sí, porque hemos cambiado mucho a cómo era antes, a cómo es ahora. Antes las mujeres ni siquiera podían ir a estudiar y ahora sí. Pero por otra parte, creo que hay muchas cosas que deberíamos cambiar y las mujeres estamos luchando para que nuestra opinión se cuente, para poder vestirnos como queramos, para salir a la calle sin miedo a que nos ocurra algo, por el simple hecho de ser mujer, poder acceder a los puestos de trabajo sin malas caras, sin que nos critiquen ni nada de eso. Hoy en día hay muchas personas que piensan que una mujer no vale la pena, que su opinión no cuenta y están muy equivocados, porque somos mujeres, somos personas y somos libres. ¿Qué mundo le gustaría para sus hijas? Bueno, para mis hijas el mundo que me gustaría era, como te vas a decir, la igualdad, el respeto hacia las mujeres, hacia las personas, que al final son seres humanos que no son un objeto, que son gente que tiene un corazón, que en sí pues yo lo mejor que quiero es eso, que haya respeto entre las personas, que se respeten igual los hombres como las mujeres, que haya paz, amor y que no haya tanta ambidia y tanta falsedad, porque al final vivimos en un mundo lleno de mentiras y de falsedad. ¿De quién cree que dependa que esto se pueda conseguir? Bueno, yo creo que debería salir de esto, como se dice, se hace desde la cuna. Yo creo que desde casa, la educación, los valores, que en casa se, desde nuestros padres, yo hablo por mí, mis padres me me dieron unos valores, un respeto hacia el prójimo, un respeto hacia la persona, el hacer bien, el no ir con mala fe. Entonces yo creo que es una cosa que hay que educar, se educa desde casa, ¿no? Yo siempre pues a mis hijos siempre digo que hay que ir con la verdad por delante, que hay que ser nobles, que hay que ir con buena fe, con un objetivo en la vida, no hay que porque te hagan mal hacerle mal, no, ir con buena fe. ¿Y de qué manera puede contribuir a que esto se dé? Pues trabajando todos en sí, o sea, que como solemos decir que todos rememos al mismo, en la misma dirección, ¿no? Yo creo que todos ponen un granito de arena y todos concienciándonos en lo que va, en la igualdad, en el respeto, en el amor, en trabajar el día a día se tiene que conseguir, ¿no? Pero tiene que ser todo, no unos por un lado, otros por otro. Yo creo que trabajando unidos podemos hacer grandes cosas. ¿Cómo ha sido tu vida a nivel laboral como mujeres? Bueno, pues yo empecé a trabajar bastante joven porque dejé los estudios y empecé a trabajar primero en tiendas, en tiendas como en el sur, como extranjero. Luego pasé a camarera de piso y seguí trabajando ahí, luego me casé, vine a vivir al hierro, aquí mi marido tenía su empresa y ya empecé con la empresa también con él a trabajar en la panadería. Y nada, luego me quedé embarazada, tuve tres hijos, ahí sí que ya la vida se me complicó un poquito más. Porque estaba sola, bueno, sola con mi marido, pero sola, sin familia. Tenía que, pues, atenderlos a ellos, atender el trabajo, pues imagínate, con tres niños, como María, como, como se me vino el mundo encima. Y nada, yo he ido tratando de inculcarles a ellos también un poco que la vida es, hay que luchar y trabajar y hay que también colaborar en todo y ayudarnos unos a otros porque yo ni soy, yo soy su madre, no soy su camarera, ni soy su criada. Ellos tienen que participar porque tenemos, somos muchos y en casa, pues, yo trabajo, mi marido trabaja, ellos estudian y eso, hay que apoyarnos y colaborar todos y estar ahí todos unidos. ¿Qué mundo le gustaría para sus hijas? Que se sientan libres. ¿Y de quién cree que depende que eso se pueda conseguir? Eh, de los políticos y también uno, desde, los padres, desde casa, la educación que les dé. ¿Y de qué manera se puede contribuir a que, a que esto se dé? Hombre, que los, que los padres desde casa, que, que hacerles, eh, la educación, y hacer que se compartan los trabajos entre los hermanos. ¿Te gusta el mundo en el que vives? Me gusta como ha cambiado, como ha ido evolucionando respecto al tema. O sea, hay cosas que se podrían cambiar, pero como ha, como está actualmente, me gusta como, como va. ¿Habría algo que te gustaría cambiar? Si pudiera cambiar algo, sería, eh, de forma un poco paulatina de la mentalidad de las personas mayores, y de dos, a verlo un poco a mente, poco a poco. Ya que esas personas, eh, están acostumbradas a ese tipo de vida. Que una mujer tiene que hacer algo, y el hombre, otra cosa, tipo de cosas. No pueden hacer lo mismo, pero sí lo hacen. Y eso es lo que van, inculcando a los niños, desde pequeños, que lo que tienen que hacer, lo que no, e igual a las mujeres. Así que si pudiera cambiar, sería eso. Y también a los niños pequeños, como que, en sus clases, ya sea cualquiera. Eh, que les vayan diciendo, que no les tengan, que no les metan en la cabeza que tienen que, los niños, elegir algo, y los niños, otra cosa. Que cada quien puede elegir lo que quiera ser. ¿Qué mundo le gustaría para sus hijas? El mundo que yo quiero para ellas, es un mundo que les permita ser quien quiere ser. El mundo que les permita crecer, en lo que quieran crecer. Que les permita trabajar en lo que ellas quieran trabajar. Y ser, definitivamente, lo que quieran, en el momento que ellas quieran ser. ¿De quién cree que depende que esto se pueda conseguir? Pues considero que de la sociedad. Hombre, hay una gran influencia en la familia, obviamente, ¿no? Pero considero que la sociedad es lo principal que necesitamos, creo yo, cambiar para que, como mujeres, a ellas se les permitan muchísimas cosas más. Que justamente la crianza nos lleva a enseñarles que no sientan en ningún momento limitaciones por ser mujeres. ¿Y de qué manera puede contribuir a que esto se dé? Yo creo que principalmente en casa se les ha enseñado mucho de valores, de unión, de cariño, de afectos, de muchas cosas, para que ellas puedan crecer y ser totalmente independientes. Que no necesiten en ningún momento depender de absolutamente nadie para ser grandes mujeres. ¿Cómo ha sido tu vida a nivel profesional como mujer? Pues, bueno, mi vida a nivel profesional como mujer empezó desde la infancia, desde cuando comencé a estudiar. En mi época de pequeñita, me acuerdo que no había colegios mixtos, teníamos separación. Las niñas estaban por un lado y los niños en otro. Y recuerdo que como castigo a los niños, si se portaban un poco mal o eran rebeldes, los llevaban a nuestra clase. Era como una humillación llevar a los niños a la clase de las niñas. Nunca pasó que a las niñas que nos portáramos mal nos llevaran a la clase de ningún niño. Eso no era ninguna humillación, pero al revés sí lo era. Recuerdo también que yo tendría a ir por ciencias. Y los chicos, en aquella época, se hablaba de hogar, elegías entre hogar y dibujo técnico. Y hogar era la María. Entonces, a mí me parecía un mundo hacer un bordado. Y yo prefería estar con los rotuladores, los rotres, los tiralíneas, haciendo espirales y todo el tema del dibujo técnico. Me parecía mucho más divertido que estar haciendo bordado. Pero los niños no entendían cómo yo, pudiendo haber cogido una asignatura sin sentir bochornos, porque ellos se sentían abochornados por elegir una asignatura de mujeres, cómo yo no lo hacía. Iba a la parte de técnicas y de ciencias. Terminé bachiller también en un instituto, que también era el primer año que se convertía en mixto, en el Pérez Galdós, en Las Palmas, COU, lo llamaban en aquel entonces. Y éramos dos nada más, entre tantos varones. Y nos miraban así como, fíjate, vienen mujeres a esta clase. Y éramos como el exotismo de aquel curso. El problema surgió a la hora de ir a estudiar fuera del hogar, porque mi padre no quería que yo fuera a estudiar a la universidad, a la laguna, que era la más cercana. Yo soy de Gran Canaria y quería ser arqueóloga en la laguna. Mi padre quería que yo fuera a azafata de congreso. Mi hermano arquitecto y yo a azafata de congreso. ¿Qué ocurrió? Tuve que tener de cómplice a mi madre, lo que llaman ahora sororidad. Mi madre le dijo a mi padre un día que íbamos al portingles. Me llevó por la mañana temprano y cogimos el jefe hoy y nos plantamos en la universidad de la laguna. Hicimos la matrícula en Historia y luego fuimos a la residencia, a la residencia en Nazaret. Me matriculó también en esa residencia y volvimos por la tarde a Hechos Consumados a decirle a mi padre que la niña se va a la laguna a estudiar lo que ella desea. Me imagino cómo sería la discusión con mis padres, pero desde entonces he estudiado, estudié y conviví con mis colegas, arqueólogos y arqueólogas de manera muy estrecha como suele ocurrir cuando haces excavaciones, campañas de excavación en cuevas que haces una vida muy, 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 una convivencia muy, muy, muy estrecha y nunca hubo ningún problema, ninguna discriminación, ningún tema de acoso de ningún tipo en absoluto. Después ya hice las oposiciones aquí al Cabildo, soy inspectora de patrimonio y en 20 años solamente habré tenido problemas esporádicamente dos casos. Dos casos nada más de varones que cuestionan la autoridad de una mujer cuando les dice que no, cuando deja de ser complaciente y amable y simpática y tienes que ejercer la autoridad y decir que no, pero no porque no te dé la gana sino porque incumple la ley. Sí, pero han sido dos casos contados además, solo dos, del resto no ha habido ningún problema. Pero si no es por mi madre, no hubiera podido estudiar jamás, ni sería la persona que soy ahora. ¿Y cómo te gustaría que fuera el mundo para tu hijo? Pues mira, mi hijo, el mundo que me gustaría es sobre todo un mundo de igualdad, de igualdad entendido a grandes rasgos, a grandes rasgos que abarca la totalidad. La igualdad entre, claro, entre hombres, entre mujeres, pero también la igualdad entre personas de distintas razas, de distintas condiciones, con diferentes capacidades. Igualdad yo creo que ya implica también justicia, solidaridad, implica también solidaridad, justicia y yo no sé, y un beneficio general para toda la humanidad. Es igualdad. ¿Qué mundo le gustaría para sus hijas? Pues me gustaría un mundo que sea igualitario, tanto para ni chicas como para chicos, seguro, porque lamentablemente fuera de aquí hay muchísima inseguridad para la mujer y me gustaría que fuera un poco más seguro y sobre todo igualitario, que fuese lo mismo para chicas que para mujeres que para hombres. ¿De quién cree que puede depender que esto se consiga? Pues de las generaciones venideras, pero nosotros tenemos que empujarles un poquito, porque ellos solo por sí mismos pues no creo que haya resultado. Pero si nosotros nos implicamos, tanto hombres como mujeres, partiendo siempre de la igualdad y del respeto, sobre todo, pues yo creo que la cosa funcionaría. ¿Y de qué manera puede contribuir a que esto se dé? Yo creo que educándolos en la igualdad. Es que la base de esto yo creo que es la igualdad, tanto para chicos como para chicas. Y si educamos a los chicos y a las chicas igual, pues yo creo que la cosa funcionaría, ¿sabes? Entonces, pues para mí, lo de la igualdad creo que sería un paso bastante importante. ¿Cómo ha sido tu vida a nivel profesional como mujer? Bueno, desde muy pequeña dejé de estudiar, porque vi muchas necesidades en mi casa y empecé a trabajar para lograr, sobre todo, tener comida, montones de cosas que nos hacían falta. Bueno, yo soy venezolana y ahora llevo 27 años aquí en la isla. He seguido trabajando, luchando porque tengo dos hijas y he salido adelante con ella porque ella, yo como no sé estudiar, no pude tener la oportunidad de estudiar, pues quise que mis hijas estudiaran y a día de hoy, pues las veo desarrolladas, están estudiando una carrera, mis dos hijas y me siento orgullosa tanto de ellas como de mí, porque el logro que yo he tenido y ellas también al no tener dinero, falta de necesidad después de mis hijas y a día de hoy, pues se encuentran estudiando una carrera de psicología y la otra ingenio bucal y me siento orgullosa de lo que hemos logrado, tanto ellas como yo. ¿Te gusta el mundo en el que vives? Bueno, en el sentido en que la mujer no me gusta porque hay muchas indiferencias en el trato a la mujer ya que la critican por ser gorda, por ser flaca o por tener más inteligencia y en ese ámbito como que reciben mucha violencia en género y eso pasa mucho en los colegios que critican mucho a las chicas por su género y las maltratan y reciben muchas críticas y que no puedo decir. ¿Cómo te gustaría que este mundo fuera diferente o mejor? Bueno, cuando yo fuera un poco más grande me gustaría que las mujeres recibieran un buen trato que tuvieran el mismo respeto que los hombres y que no sufrieran tanto bullying o las criticaran a cada rato. ¿Qué mundo le gustaría para sus hijas? Bueno, me gustaría un mundo en que en que tanto el hombre como la mujer tuvieran las mismas oportunidades en donde se respeten unos a otros y en donde todos podamos convivir de una manera más, digamos, más tranquila y mucho más sosegada que la que actualmente tenemos. ¿De quién cree que depende que esto se pueda conseguir? Pues depende de todo un poco dependemos, partimos de la base de la familia, la sociedad quién nos gobierna hoy en día hay muchos estímulos fuera de ese contexto que puede hacer que vayamos a mejor o a menor pero yo pienso que si partimos de esa raíz sobre todo de la familia yo pienso que iríamos por el camino. ¿Y de qué manera puede contribuir a que esto se dé? Pues yo creo que la educación es muy importante siempre hablo de valores porque considero que que cada familia tiene los suyos, sus principios pero yo pienso que inculcándoles unos buenos principios y unos valores adecuados a este mundo tan competitivo y tan explosivos que tenemos y también las cosas tan rápidas yo creo que se puede conseguir. ¿Te gusta el mundo en el que vives? Pues no, ya que básicamente hay muchos pensamientos machistas y demás tanto fuera como dentro del centro por ejemplo diciéndote cómo tienes que vestir, cómo tienes que ser por tu aspecto físico también te critican y muchas cosas más. ¿Habría algo que te gustaría cambiar de este mundo? Pues sí, porque básicamente las mujeres y los hombres somos iguales entre los dos entre derechos, no físicamente y pues yo creo que deberíamos de cambiar muchas cosas en ese sentido. ¿Podrías poner un ejemplo? ¿Qué cosas cambiaría? Pues no sé, por ejemplo estando en la calle si yo por ejemplo tengo algún algo corto aunque sea una falda o algo que no me estén piroqueando o diciéndome cosas de pero mira por qué vas tú así o yo qué sé. O sea, cosas. ¿Cómo ha sido tu vida laboral como mujer? La verdad que yo no he tenido ningún problema. O sea, yo enseguida pues encontré trabajo, salí a trabajar y no he tenido nunca me he sentido menospreciada ni desplazada por ser mujer ni no sé si es por donde trabajo también a lo mejor ha influido si me hubiese querido incorporar pues en otra rama o en otro lugar trabajar en la guardería con niños pues a lo mejor es verdad que siempre por lo menos aquí la experiencia que he tenido siempre de haber más más niñas que han ido a hacer las prácticas arriba con nosotras y todos siempre han sido niñas nunca hemos tenido un chico o un hombre trabajando con nosotras no sé si es que es un trabajo a lo mejor más considerado de mujeres y por eso la verdad que nunca he tenido ningún problema pero de verdad que que no me he visto nunca desplazadas en ese sentido ¿qué mundo te gustaría para tus hijas? hombre uno en el que pudieran decidir ellas lo que quisieran hacer que tuvieran libertad o sea igualdad de condiciones para decidir que no sin despreciar tampoco no quiero llegar ahora al otro extremo de de faltar nunca el respeto ni a ni a no ni sentirse superior al hombre ni todo lo contrario sino que siempre tenga la misma igualdad de condiciones y que puedan decidir y elegir la verdad ¿qué mundo le gustaría para sus hijas? para mi hija me gustaría un mundo de igualdad y oportunidades y que sobre todo sea muy alegre y con alegría ¿y de quién cree que depende que eso pueda conseguirse? eso depende de de la sociedad y y y también de la educación que le pueda dar a los padres a sus hijos ¿y de qué manera puede contribuir a ellos? pues la mejor manera es la educación educar tanto a las chicas como a los chicos de que este mundo caemos todos Hola buenos días soy María y actualmente trabajo de camarera antes que nada quiero agradecer este 8 de marzo la lucha de las que han logrado que la mujer deje de estar a la sombra y puedan cada vez con más normalidad tomar un rol más protagónico en el ámbito laboral en mi caso tengo que reconocer que ser mujer madre y trabajadora es un camino todavía muy difícil conciliar la vida familiar y laboral puedes definir tu futuro en el camino hacia el éxito yo tengo la suerte de trabajar en una empresa que me apoya en ese sentido y en la que puedo desarrollarme en todos los aspectos de mi vida para mis hijos deseo un futuro igualitario en donde su género no defina sus cualidades y donde no sea un mérito el hecho de ser hombre o mujer sino que sus cualidades sean las que definan su futuro en el ámbito laboral gracias ¿cómo ha sido tu vida laboral como mujer? mi vida laboral como mujer en los principios algo complicado porque comencé primero en el mundo de la hostelería cobraba menos que mis compañeros aún trabajando más horas un mundo bastante machista pero bueno me gané mi sitio y mi respeto luego pasé a lo que fue peluquería y estética no duré mucho no me no me sentía yo muy valorada por el hecho de ser mujer yo quería ser profesional no ser mujer ya luego cambié de aires cambié de mundo me fui para Madrid no me costó tanto fíjate no sé por qué no me costó tanto retorne a Tenerife empecé a trabajar en lo que fue la parte de administración de empresas un mundo de hombres me querían como la típica secretaria pero nada bien cobraba menos que mis compañeros aún trabajando más fui a Barcelona ahí fue mano a mano cierto es teníamos el trabajo todos iguales cobraba lo mismo pero cuesta cuesta el hecho de ser mujer porque a veces hasta los propios jefes no te valoran si tienes un día malo como cualquier otra persona lo primero que te dicen es ya tienes la regla entonces es un poco a veces bastante difícil y frustrante pero también lo es la inmadurez a medida que vas metiéndote un poco en los años y en tu propia madurez aprendes a hacerte respetar sin enfadarte dándote tu sitio ¿y cómo te gustaría que fuera el mundo para tu hija? mira la verdad creo que todas las que han luchado por nosotras nos han puesto el camino bastante fácil quiero igualdad para mi hija quiero un mundo donde no por ser mujer o ser hombre seas mejor o peor profesional simplemente pido eso una igualdad de verdad y que seas feliz que estudie lo que le apetezca pero que le hagas feliz que no piense en lo que voy a cobrar a final de mes quiero que el trabajo que tenga lo ame lo ame eso es lo que lo que quiero para mi felicidad tanto en el ámbito laboral como en el personal ¿te gusta el mundo en el que vives? el mundo en el que vives creo que todos sabemos que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y que depende de quien seas vas a tener unas dificultades las que otras yo como mujer tengo unas dificultades en este mundo que no deberían existir ya que vivimos en un sistema patriarcal que beneficia al hombre en comparación a la mujer y te das cuenta en eso mientras vas creciendo y la gente te empieza a decir cosas misóginas o cosas estereotipadas de una mujer o que no vas a servir para nada en ciencias por ejemplo pasa mucho yo personalmente no estoy en ciencias pero igualmente ves que vienen un montón de profesores hombres y yo he escuchado un montón de profesores hombres diciendo ese tipo de cosas pero al final no se puede reclamar no me gusta el mundo en el que vivo como mujer porque no es justo lo que me hacen ¿qué cosas cambiarías para que este mundo fuera más a lo que tú quieres? principalmente cambiaría el sistema porque el sistema es lo que nos hace peor y lo que nos enseña desde pequeños a odiar a la mujer eso es la misogilia y nos la enseñan desde muy pequeños y al final hasta las mujeres la tenemos interiorizada como pensar que bueno servimos para una cosa y no para otras y al final una mente flexible y abierta es lo que salvaría a esta sociedad de esto pero no solo somos nosotros las cosas que gobiernan el país los políticos todo lo que gobierna y todo lo que lo hace grande debería rectificar y darse cuenta de que las mujeres también somos como los hombres y los hombres son como las mujeres somos iguales al final pero se debería erradicar el sistema primero ya han escuchado aún queda mucho por hacer y por cambiar y cuando hablamos de cambio no se trata solo de grandes titulares victorias legales y acuerdos internacionales con la manera en la que pensamos y actuamos todos los días generamos un efecto que beneficia a todas las personas actuemos por la igualdad igual es más más respeto más bienestar más conocimiento feliz día internacional de la mujer de la mujer de la mujer de la mujer